Es que era un centurión, eran 100 los que estaban allí, 100 soldados poderosamente armados No pudieron haber sido burlados por un grupo de pescadores cobardes Que salieron corriendo en el Semaní porque tenían miedo de enfrentar No es cierto, no tenía sentido, no podía suceder de esa manera Para poder derrotar a ese ejército que estaba en la tumba El Señor se tomó la molestia de mandar a uno de sus ángeles Que con la gloria del cielo bajó, no solamente bajó, provocó un terremoto No solamente provocó un terremoto, se cayeron como muertos No solamente se cayeron como muertos, sino que el que estaba muerto se levantó Y no solamente se levantó, sino que ahora vive y no solamente vive Sino que vive por los siglos de los siglos Esa es mi fe, no me importa cuánto sin gracia Quieren decir que no se levantó, lo dicen porque no lo conocen Lo dicen porque nunca lo experimentaron Yo lo conozco, tú lo conoces, lo hemos vivido, lo hemos experimentado La gente puede contradecir la lógica del Evangelio Ellos pueden contradecir los argumentos teológicos Pero jamás, recuerda eso iglesia Jamás podrán contradecir lo que Jesús ha hecho en tu vida Y en mi vida, jamás, jamás podrán ¡Gracias! 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 ¡Gracias!